¿Recuerdan las perlitas de su zona? Sí, claro. Ay, me encanta. Susana, bueno, en este caso vamos a ver unas perlitas de lo que dejó el planeta fútbol a lo largo y a lo ancho del planeta la Tierra, como suele decir, Nacho. Vamos a ver lo que pasó en la ciudad de Rosario. Sí. Estaban jugando anoche Newers y San Lorenzo y apareció un gatito. No te puedo creer. Apareció un lindo gatito, dijo uno. Y esto fue lo que pasó. Allí lo vemos. En posición de tres. Siempre se suben perros. El perro es más futbolero que el gato. El perro es mucho más futbolero que el gato. Eso no pudo haber sido adrede. Lo que pasa es que en cancha ya estaba el perrito Barrios, el jugador de San Lorenzo. Ahí está. Esto no pudo haber sido, digamos, planeado. Se te filtra un gatito. Con intención. Se te filtra un gatito. ¿Y vos sabés cómo le dicen a los de Newers? No, no, el leproso. Es horrible, pero viste que la gente del fútbol juega con estas cosas horribles. Y bueno, por ahí. Bueno, allí el gatito. El perro se mete más el perro. El gato, tal vez es más miedoso el gato. El perro es más futbolero. Había un perro que hacía jueguito. ¿Te acordás que había un perro que hacía jueguito? Hay que buscarlo. Pero bueno, el gato tuvo su momento. El partido detenido un ratito. Afortunadamente, no pasó a mayores. Pero que también se viraliza mucho el hecho cuando a veces está viniendo la pelota a los bancos suplentes y el entrenador la para de pecho, la baja con el taco. Bueno, hay un entrenador de arqueros, el de Unión, Rodrigo Ginas, que dejó mucho tiempo en primera, que estaba en la cancha de Sarmiento y le venía una pelota hermosa para agarrar él como arquero, entrenador de arqueros hoy. Y bueno, ¿qué le pasó? Ah, no te puedo creer. Cuidado con el travesaño o cuidado con el... ¡Uy! ...suplente. Cuidado, Rodrigo. ¡Ay, no! ¡Uy! Pero estaba hermosa para agarrarla. Saltó, dijo, esta es la mía. ¡Ay, no! Y se dio un tremendo golpazo. Igual ganó Unión, ¿eh? Se quedó con los tres puntos. Lo de Sutura, no sé, pero se quedó con los tres puntos. ¡Uy! Feo, porque a veces saltaste con toda. Pero se abrió... No, ya está. Se las tiene un feo. Saltaste con toda. Qué horrible. No todo tiene remate, ¿viste? Que se mejore. Ojalá, ojalá que se mejore. En España jugaron el sábado Valencia y Real Madrid. El Valencia lo ganaba 2 a 0 y el Madrid lo empataba 2 a 2. No me diga que le cobraba un penal que no existiera el Real Madrid. No, pero en esta, al Madrid... El Madrid siente que lo perjudicaron. Pero el árbitro fue claro. Última jugada. Se patea el córner. Si es gol, es gol. Si no es gol, no es gol. Pero miren lo que pasó. A ver. Córner para el Real Madrid. Modric. Centro de Modric. El despeje. El partido ya se termina. Porque se había terminado. ¿Y el Madrid qué hace? El árbitro ya paró el juego. Centro, cabezazo y gol. Salen todos a festejarlo y el árbitro dice no, 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 no. Que sí, Vinicius, todo. Sí, ¿cómo? No, no. El otro fue claro. Córner, si no se convierte, le avisó a los jugadores, se termina. Si se convierte, vale. Es una segunda jugada la que termina pasando. Silbato, ¿no? Por medio. Hubo silbato. Carabajal tiene el tupé. Después de... Después de 200 millones de robos a mano del Real Madrid. Bueno, tiene el tupé de protestar. Bueno, alguna vez. Pero en esta no hubo nada normal. Y vamos a meternos con lo que pasó en la Major League Soccer en los Estados Unidos en las últimas horas porque en algunas regiones es tan grande el territorio norteamericano que en algunas regiones hace calor, como Miami, y en otras hace mucho frío. Como lo que vamos a ver ahora entre el Real Salt Lake y Los Ángeles FC. ¿Y a dónde jugaron? No están en la pista de My Wave, aquí sobre Cabildo. Están jugando en los Estados Unidos. Oh, y sí. Y hubo un gol. Y sí. Me festejó con angelitos, con bola de nieve. Ah, no, no, no. Tomá. Acá te... ¿Qué son? Eso no son, hincha. Eso no son, hincha, ¿no? Lo que está abajo de la nieve. Ahora, perdón. ¿A Messi le va a tocar en algún momento jugar así? Sí, veremos. Veremos el calendario. ¿No están preparados? Lo van a acomodar para que no pase nunca eso. Bueno, no, no, claro. Creo que es el área. El área se tiene que marcar cada dos minutos ahí. Tenían que parar el juego para marcar las líneas porque el reglamento fundamental del fútbol tiene que... La preta tiene que rodar. Sí. La preta no puede rodar, es imposible que haya fútbol. Acá rodaba, por eso se podía jugar y tenían que marcar allí las líneas para que los jugadores tengan la referencia. ¿No será similar a jugar en arena? Porque se me ocurre que el pasto es muy duro, que la cancha es muy dura y que te patinas. Debe ser artificial el campo. Y no ver. Ah, es artificial. Debe ser artificial. Porque si no es imposible. Bueno, pero, pero, así, bueno, claro, lo artificial hace que el pelaje de la cancha nunca se congele, claro. No te frene nunca la pelota. Por eso se acumulaba nieve, guagua nieve, pero podía jugarse el espectáculo. Bueno, imágenes, perlitas que nos dejó el Planeta Futbol este fin de semana. Ahí estamos. Eso que nev...